Hola a todos, yo soy Javi y ella es Blue. Hoy estamos aquí para Héroes con Collar para hablar de los superpoderes de Blue. Blue es una perra de búsqueda de personas, pero su principal superpoder es el rastro por olor específico. Como en el cine, a Blue podemos darle una muestra de olor de una persona y ella seguirá su rastro hasta encontrarla. También trabaja como maestra, ella me acompaña a brindar muchas capacitaciones a grupos de personas, a grupos de humanos que van a preparar a sus perros también para salvar vidas. Ese es otro de sus superpoderes, trabaja con cualquier persona, educa, enseña, muestra cómo usa su nariz. Muchas gracias a Laika por haber elegido a Blue como uno de sus héroes con collar. ¡Gracias!